Derechito Luis, somos R-Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de EVEN 10, un juego de cartas en una edición llena de New Characters, de nuevos personajes bastante raros, bastante bizarros que encontramos en este mes, en este mes navideño, como si papá nos estuviese diciendo pumba en tu cara, tenés que ver cartas de EVEN 10 y también abriremos un par de sobrecitos de la colección 27 de Paraíso de Fortnite donde ya vemos las cartas del capítulo 3 de la temporada 4 para ver si existe realmente la carta de Yazzam, existe la carta de Black Adam realmente o si es solamente, si es solamente un sueño que no podemos alcanzar, entonces si, vayámonos derechito al vicio con este nuevo unboxing pero antes que nada quiero agradecer a nuestros patrocinadores de siempre, que en esta ocasión para estos días calurosos, para estos días completamente soleados, tenemos el patrocinio de AXE, AXE Black para antitranspirar durante 72 horas, que no te vas a bañar por 72 horas o se te queda pegado en la axila, todo eso lo veremos a continuación, muchas gracias patrocinio de AXE y ahora si veamos como son las cartas chinescas de Ben 10, como ustedes sabrán Ben 10 ha tecido una de las series más pero más exitosas de Cartoon Network hasta el día de hoy tío, con diferentes versiones, con diferentes crossovers entre sus diferentes series, cuando las dijimos diferentes pero el clásico en 10 de todos tenía 10 alienígenas que podían combinarse en el OVNITRIX, en ese reloj espacial que lo tenemos acá al bueno Ben, que le daba los poderes de cada uno de esos alienígenas pero, 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 además de las cartas que ya habíamos visto en el canal durante este mes, sale este paquete de nuevos personajes, que nuevos personajes serán, que nuevos alienígenas, que hace esta chica empoderada, todo eso lo veremos a continuación, veamos que cartillas nos encontramos y para empezar te digo, ya arrancamos bien porque la carta tiene el formato de las cartas originales de Ben 10, que veíamos en, bueno, en varios lugares, los veíamos originales o los veíamos chinos tenemos acá el nombre del personaje, 4 brazos, ahí tenemos la carta de 6, número 6 con un puntaje de vida de 5000 y un puntaje de ataque de 3000, a ver que más tiene tiene puntaje de estrellas, de ataque y estrellas de defensas bastante copado, no me acuerdo como era el sistema de batalla, si el daño de arriba le causaba daño abajo tenías que destruirlo, pero es una buena carta con una imagen normal después tenemos encima, 4 brazos era de los alienígenas más populares, además de fuego a ver que más tenemos, tenemos una carta de el villano peladoide llamado Upgrade aunque sabemos que no se llama Upgrade, pero bueno, debe ser su versión upgradeada su versión mejorada con 2000 puntillos de vida, 4000 de ataque ahí ya empezamos a ver diferentes variaciones de los montajes y recuerden que las cartas chinas también tienen este efecto brilloso vamos a ver la parte de atrás de la carta y es tal cual como vemos en la cajita es Ben con la misma pose, la misma pose de siempre creo que dice New Characters, a ver que más tenemos una alienígena, tenemos a materia gris pero de un tono más azulado más rarísimo, con 1000 puntos de vida, 2000 de ataque, con diferentes estrellitas digamos que acá ya empezamos a ver las matices del diseño gráfico chinesco después nos encontramos a, bueno, acá tenemos al más rápido de todos los alienígenas pero como veamos el nombre dice Upgrade directamente te va a decir Upgrade si está mejorado y listo Upgrade sería como mejorado en español también pero bueno, tiene 3000 puntos, 5000 puntos al costado me copa bastante vamos por la siguiente, ¿qué tenemos? tenemos a la waifulina de Ben, la primesca tenemos a Gwen Benison aunque acá dice Benison pero bueno, la tenemos acá, sorprendida Everno diciéndonos, ¿qué haces con una carta del pasado de tantos años atrás? con 1000 puntillos de ataque y de defensa vamos a ver al siguiente y lo tenemos otro Upgrade otro mejorado, claro que sí está bastante bueno hasta ahora tiene diferentes alienígenas y el siguiente será acá ya tenemos una mezcla de imágenes que a veces en las cartas chinas sucedía antes sucedía antes que mezclaban varias imágenes en la misma carta tenemos al más veloz tenemos a Insectoide, me parece que era ese bastante bien vamos a ver que acá ya tenemos bueno, este no me acuerdo qué nombre tenía pero este es como el peje lagarto de los alienígenas el peje lagarto que tiene acá unos 2000 puntos Ripshot, dice acá en inglés y 2000 puntillos también de ataque y el siguiente lo tenemos bueno, lo tenemos ahí es el mismo pero mejorado Upgrade con 1000 puntitos 1000 puntitos después tenemos después tenemos al hermano de tu waifu tenemos al hermano de tu waifu así todo duro, musculoso pero medio baboso con 4000 puntos de ataque y 1000 puntillos de vida o será al revés después nuevamente tenemos epa, la primera repetida de la colección tenemos otro veloz si, como que veloz va a ser el alienígena más repetido de esta colección vamos por el siguiente tenemos a Upgrade no tenemos una chica rubia tenemos una chica rubia y no recuerdo si en la serie había chicas rubias no recuerdo si había una que era una hechicera o será una carta recontra inventada y sacada de wikipedia de internet pero mirá tiene el casquito de veloz tiene un casquito de motoquera esta rubia con 3000 puntillos y 5000 de ataque bastante potente vamos por el siguiente y si, tenía que ser otro veloz estoy seguro de que ya veloz va a ser el más repetido de todos el más repetido de toda la colección otro veloz y qué sorpresa nos encontramos al mismo veloz pero veloz está pegado con el cibernético el alienígena cibernético a ver cuál de estos es más fuerte al menos bueno, este tiene 4000 puntos este tiene 2000 y este hace 1000 de daño y este hace 4000 de daño epa bueno, este es más potente después tenemos la carta de Joy ¿quién es Joy? ¿salía en la serie Joy? ¿vino acá a destruir el patriarcado? ¿o qué? no no y es una carta de 0 puntos de costo de costo epa tenemos a Joy que vino a hacerte caer el resto de las cartas ah, algo que me copa de arriba es que arriba te dice el tipo de la carta por ejemplo, colección alienígena y esta es una carta humana como verán es una humana así que vamos a ver ¿le puede ganar esta humana a este alienígena? con 2000 puntillos epa, están en empate pero este causa 4000 de daño así que este le gana a la empoderada del mazo como que Bendy ya se adelantó al futuro ¿no? se había recontra adelantado al futuro recuerden que estas cartas y esta serie llevan más de 15 años más de 15 años como franquicia después tenemos al insectoide babosoide con 2000 puntillos 1000 puntos hasta ahora algunas imágenes son de cuerpo completo otras son de caras por ejemplo acá tenemos al cibernético con una versión medio verdosa de cuerpo completo vamos por el siguiente que mega mega watt mega watt este era uno que no me acuerdo si es inventado o si era el que tiraba ataques sónicos pero es rarísimo es rarísimo como cartas es rarísimo su diseño pero solamente tiene 1000 puntillos y 1000 puntillos después les tenemos a Wilmot que es justamente el nombre que aparece acá en la caja Wilmot que me parece que ya era de la segunda tanda de alienígenas con 4000 puntillos de vida y 3000 de ataque vamos por la siguiente y por fin lo tenemos a Ben 10 el Ben 10 genérico con Wilmot lo tenemos con 5000 puntos y 3000 bastante poderoso después tenemos al fantasmagórico que fantasmagórico me parece que era uno de los más raros y peligrosos que tenía él en su omnitrix capaz de destruirlo todo con 3000 puntillos y 3000 puntillos vamos por el siguiente y hasta ahora el mazo va teniendo todas las cartas todos los alienígenas que vemos en la serie así que me copa bastante no es como la versión china pero de las originales que abrimos en la vez pasada que esta si era copia tal cual del juego original de TCG de Ben 10 esto es más inventado esto es más inventado más hecho por Pain pero está bueno que tenga todos los personajes tenemos a fuego acá upgradeado con 1000 puntos de ataque tenemos al man tenison te dice tenemos al tío tenemos al tiazo que siempre maneja su casa rodante con 2000 puntillos 2000 puntillos cada vez más viejo cada vez más misterioso y después se nos mezcló se nos mezcló un dino rey se nos mezcló un dino rey en el mazo y encima mirá el efecto este dino rey está en 3D y what the fuck what the fuck nos acabamos de dar cuenta what the fuck con eso no se está comiendo ese es el brazo de Ben 10 se está comiendo a Ben 10 no 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 podemos mostrar esto no es un dino rey comiéndose a Ben 10 ya el mazo se volvió barralísimo vamos a sacar por Clamp si que es un humano y es uno de los villanos pero no tan villano como este dino no no que bizarro además después tenemos otro de Cibernaide con el fantasma no con el peje lagarto yo o sea ya este mazo ya tiene primero tiene bueno tiene tiene bueno tiene coloradas tiene personajes rubios que no existen en la serie tiene dinosaurios que se comen a Ben 10 que más nos puede sorprender este mazo ya es bastante raro ya es un mazo de internet ya este es un mazo de la web oscura pero bueno tenemos a fuego de nuevo a Head Black lo saben acá tenemos otro un gradeado acá diamantoso bien poderoso muy copado la carta después tenemos una especie de mamut gigante que no me acuerdo si era el mamut que utilizaba este villano que siempre estaba controlando bestias o si es un mamut medio inventado de la nada ok ok acá ya nos estamos yendo al terreno oscuro de Ben 10 acá ya estamos metiéndonos en el mundillo de todas las conspiraciones de Ben 10 o sea este mazo veía el futuro este mazo nos está tratando de decir algo desde el pasado porque apareció ya un activista luchona colorada ya apareció un dinosaurio de Dino Rey recontra ambiente masacrando a Ben 10 que más que más puede tener este mazo además de una Joy si tenemos al Ben santiagueño el Ben 10 santiagueño y quien es ella la tenemos a la primazca tenemos a Wend embarazada no este mazo es turbio dale es tu chico y te va a decir no esto es re turbio pero bueno ustedes que lo están viendo ahora que pueden sacar una captura de pantalla que pueden tritearlo y decir a los papás papá papá existen cartas de Ben 10 santiagueños norteños que los hace no bueno pueden decirlo si si RCCine te muestra existen cartas santiagueñas de Ben 10 ahora sin duda es una carta santiagueña este es un mazo santiagueño medio raro es de la deep web con 2000 puntos de ataque y 1000 puntos de vida lo vemos ahí los dos felices con el bebé patiando panza no no que turbio vamos por el 7 tenemos una carta más normal tenemos acá gradiado eh tenemos bueno un villano que no sé de dónde viene este Enoch Enoch será de la serie original o será otra cosa más rara vamos por el siguiente que acá ya la tenemos a Gwen vestida de gatito tenemos un viejo detrás tenemos otro alienígena pero 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 que por qué está vestida así por qué está vestida de gatito qué es lo que van a hacer con Gwen no bueno no no quiero pensar en cosas turbias pero tenemos acá a Diamond Head con 5000 puntos de vida 1000 puntos de ataque de nuevo cayó acá el Ben santiagueño ah dios me hace sentir cosas raras pero bueno vamos por otro más de Wilmot lo tenemos acá con 3000 puntillos y 1000 puntillos y por último el líder el villano líder lo tenemos acá pero pero qué mazo más raro qué mazo más raro y no me esperaba que salieran cosillas así tan locas tan santiagueñas tan controversiales en un mazo de Ben 10 entonces ustedes se dan cuenta de que los que hacen estas cartas a veces se pueden ir recontra el pasto los que hacen cartas no oficiales a veces pueden hacer cosas muy bizarras y nosotros los terminamos coleccionando y encontrando en todo el mundo somos RSCine ah no 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 recuerden que todavía tenemos que abrir estos dos sobrecitos de la colección 27 de Fortnite donde sabemos que nuestros amigos Flash Gondor no nos van a decepcionar no nos van a salir con cosas rarísimas pero 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 aún así esperamos que salga Black Adam ah dios en serio no puedo creer que haya tanto tanta norteñez en el mundo vamos a abrir este sobrecín y tenemos 5 cartas que debe encontrar sorprendido pero no la primera que nos encontramos es el Poca tenemos acá al misterioso al mítico al poderoso Poca con 810 puntos de tecnología seguido de tenemos un graffiti del Greasy Goons del Greasy Goons el osito poderoso ahí lo tenemos con 890 puntos de resistencia me copo bastante seguido de el pico Mochi Masher tenemos ahí un pico hecho de flores y hecho de mochis con 900 puntos de ataque así que debe ser super dulce y delicioso seguido por el siniestro Glare tenemos el siniestro Glare o también conocido como el cabeza de mano el ojoide con 990 puntos de tecnología bastante poderoso tipo tijereta y 800 de ataque seguido de una Slayer Charlotte una Slayer Charlotte con los ojos místicos de 935 puntos de tecnología y unos 845 de ataque nada mal me copa bastante y vamos por el siguiente sobre sin que va a ser el último de esta tanda la verdad tuvimos buena suerte en los primeros sobres pero si en los últimos vemos como que la suerte se estuvo disipando un poquito así que haciendo suertes antes de abrir esta y la primera que veremos es el ala delta Polisynth Kite un ala delta para caer con estilo con de todo con 900 puntos de tecnología seguido de epa nos salió la Lothless tenemos acá la enmascarada de corazón con 950 puntos de tecnología y unos 885 de ataque me copa mucho seguido por esta oh una cover cobalt que esta me parece que no la teníamos esta es nueva con 985 de tecnología y unos 920 de ataque tipo puño seguido de el pico lunar defender un pico una espada y blaster bastante copada con 880 de ataque y por último la última carta de esta tanda será el gridiron gladiator con todo todo lo que necesitas para pelear con de todo con achitas con todo con un casquito en la espalda con 800 puntos de tecnología nada mal te digo hasta ahora la mejor carta para nosotros es la Lothless y la Cover Cobalt seguido de la Slayer Charlotte los demás algunas cartas que no teníamos otras que podrían no no me parece que la mayoría no las teníamos así que han sido dos buenos sobres claro que si todavía tenemos que conseguir las más raras de esta colección pero esto se acerca bastante para ir completándola somos R6 esperamos que esto todavía sea divertido shockeado informado y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos por ser parte del canal por comentarnos siempre yéndonos 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 yéndonos